Algunos deportes convencionales han adaptado sus características para ajustarse a las necesidades de personas con discapacidad en un proyecto denominado Deportes Adaptados, que es parte de las jornadas vacacionales ejecutado por la Alcaldía de Chona. Los niños, el mototipo de ellos está desarrollando poco a poco, tenemos chicos que recién están empezando a nadar y después de esto vienen para la competencia para que ellos puedan hacer más progreso y puedan ser beneficio para sus familias. Esta modalidad deportiva se adapta a las personas con discapacidad o condiciones especiales de salud. Así nos indica Darwin Indara, responsable de los deportistas que se encuentran en estas actividades. Bueno, el trabajo que estamos haciendo acá con mi compañero David Zambrano ha sido maravilloso, es un trabajo espectacular. Mi compañero acá ya tiene dos años que ingresó y ha sido muy bueno el trabajo con él. Hemos fortalecido más el deporte adaptado e incluimos a dos chicos a la selección del Ecuador. Los deportistas y sus padres se sienten contentos por estas actividades implementadas en los cursos vacacionales. Ella tiene casi tres años aquí en lo que es natación. Ya me avanza más de lo que era antes porque antes le tenía miedo al agua y ahorita ya solita se... En toda mi parte gané el primero, el libre gané el segundo, todo bien fue. Fue chévere. Ah, te atendieron bonito allá. ¿Qué te sientes de ser campeón? Alegre. Sí, yo invito a que vengas a aprender, a nadar. No, siga, 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 siga.